En el circo la gente reía, reía y gozaba hasta más no poder. Con las gracias del viejo payaso, haciendo piruetas en el redondel. Con su cara pintada de blanco, con ojos saltones y roca nariz. Con grotesca expresión el payaso, miraba a la gente y se echaba a reír. Con grotesca expresión el payaso, miraba a la gente y se echaba a reír. Ríe, payaso, que la gente no sepa jamás, el dolor que tortura tu alma, el recuerdo que te hace penar. Ríe, payaso, que tu risa es alegre antifaz, con la cual disimulas tu llanto, cuando tienes deseos de llorar. Fue una noche en que todos clamaban, por ver a la bella Rosita arriesgar. En el alto trapecio, su vida y su cuerpo de Dios en un salto mortal. Y la hijita del viejo payaso, la bella Rosita en sus brazos murió. Ríe, payaso, que la gente no sepa jamás, el dolor que tortura tu alma, el recuerdo que te hace penar. Ríe, payaso, que tu risa es alegre antifaz, con la cual disimulas tu llanto, cuando tienes deseos de llorar.